Claro que sí, como lo comento, estamos molestos con nosotros mismos porque sabemos que podemos haber ganado allá, pero se está exagerando un poco en el marcador, solo es un gol que sabemos que lo podemos revertir aquí en casa. Claro que sí, como todo el torneo ha sido, el apoyo de la afición es muy importante para nosotros y esa motivación extra que nos tienen en estas instancias. Por ahí nos faltó la contundencia que hemos tenido durante el torneo y pues somos un equipo que no podemos tener margen de error, porque si se dan cuenta cada vez que tenemos un errorcito nos meten gol, así que hay que estar bien atentos en todo y seguir trabajando. Pues sí, es un equipo, perdón, es un jugador muy importante para ellos, pero nosotros estamos pensando más en lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros. Sí, sí, por ahí nos afectó un poquito, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol, nuestras cosas dentro de la cancha y esas son cosas que se las tenemos que dejar a él, entonces nosotros nos preocupamos por lo que hay que hacer, por lo que cada uno debe de hacer dentro de la cancha y el resultado será positivo. Sí, ya pensando en lo que sigue, hay que olvidarnos de lo que pasó, por ahí cometimos errores, nos costaron, ahora hay que pensar en el siguiente juego. Sí, sí, por ahí es un gol, entonces tenemos 90 minutos, hay que salir desde el inicio a apretar, a atosigar al equipo de Santos, pero obviamente con los cuidados necesarios, sabemos que ellos tienen jugadores rápidos adelante que podrían marcar una diferencia por ahí. Sí, por ahí le cuesta un poco de trabajo, pero no tenemos que olvidar que esto es una liguilla y que se juega diferente, que sin duda cuentan con jugadores de bastante calidad, creo que pasa más por cuestiones individuales que en un juego más colectivo, entonces nosotros haciendo una buena marca y estando bien concentrados los 90 minutos podemos hacer un buen trabajo.